Hablemos ahora de la Selección Nacional de Honduras que completó sus primeros dos partidos en este formato de Nations League, derrota en Jamaica, triunfo en Cuba, perdón, triunfo en Honduras contra Granada y ahora preparar los dos partidos ante la Selección Cubana. ¿Cómo está el panorama? Bueno, para resumirlo y no extendernos demasiado, Eduardo, el panorama es que Cuba se juega en casa el 12 de octubre, se juega su clasificación, así como lo escucha. Sería una final para ellos. No depende de nadie, porque hemos dicho Honduras ya no depende de nadie para clasificar. Cierto, esa es la mejor posición, pero Cuba tampoco depende de nadie. Y si Cuba hace la travesura de ganarle a Honduras, ya Honduras no puede alcanzar a Cuba y ocuparía un milagro para clasificar, incluso con las combinaciones de todos los resultados podría quedar fuera. Solo para que miramos la importancia de ese partido en Cuba. Sí, yo sé lo que está pensando. Yo sé lo que está pensando. Pero bueno, dijiste que si Honduras no saca nueve puntos contra Granada y los dos partidos contra Cuba, no merecemos ir. Y lo sigo sosteniendo. Sigo creyendo que Honduras es más que Cuba. No digo que va a ser un dulcito, pero cualquier otro resultado que no sea el triunfo para Honduras. Ante esos dos partidos. Es un muy, muy mal indicativo. Porque vamos a ser sinceros y realistas. Granada era un equipo semiprofesional. A pesar de eso, creo que jugó con mucho orden, dedicación en el campo. De acuerdo, de acuerdo. Pero el resultado era lo esperado y que Honduras pudiera mostrarse. Son de esos partidos que te van a servir para mostrarte, para sacar esa cantidad de goles, para ganar confianza. Pero sí creo que Cuba es más que Granada. Pero menos que Honduras. ¿Ok? Menos que Honduras. Yo lo que observo y me preguntaba y evaluaba, porque uno ve el partido y hay veces hay cosas que se la guarda. Uno viene y dice, ok, viendo el partido, Honduras en cierto tramo del juego hizo los cambios. Los cambios pudieron haber ser más agresivos, pudieron arriesgar más, porque lo que te interesaba era la victoria, cierto. Pero lo que tú necesitas es que estos jugadores, esta nueva generación que viene de atrás, tome confianza al guardi. La única manera es corriendo riesgos en el campo de juego, en el aspecto ofensivo, avasallando al rival. O sea, Honduras tenía una posibilidad de mandarle un mensaje avasallador a Granada como diciéndole, la próxima vez que vengas acá te vamos a meter 10 o te vamos a meter 14. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en cierto tramo observé al banco y los observaban los técnicos, cómo se estaban manejando y los miré tensos. Entonces digo, si esto maneja, yo entiendo que está tensos. Porque tardaba el gol, Eduardo. No, no, no. Honduras era mucho más, pero tardaba el gol. Pero ya después de cuando vamos 4 a 0. Ya después de cuando vamos 4 a 0. ¿Qué les quiero decir con esto? Al entrar estos jugadores, al entrar al campo de juego, entran con la opción de quererse mostrar. El caso de Ruiz, el caso de Carter, el caso, por ejemplo, los otros dos que antes ingresaron, son un plantel joven. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Si los vas a meter, dale la posibilidad de que ellos se muestren, de que puedan correr riesgo. Y ese, ese era el partido para que ellos pudieran mostrarse. Pero si yo veo de afuera que le estás diciendo, calma, calma, calma. Deja, dale la libertad. De tres cuartos de cancha para adelante. Dale la libertad. Que hagan su show y que quieran. Porque estás con esa posibilidad. Te permite el juego hoy por hoy. Pero vi que, no, tranquilo, tranquilo. Y yo dije, entonces, si no les tienes confianza, ¿por qué lo metiste? Yo creo que definitivamente tenemos que esperar a ver rivales más fuertes para darnos cuenta en dónde estamos. Eso yo no lo voy a discutir porque, mira, muchos me escribían eso y me dicen, no, lance tantas campanas, no se alegre tanto. Sí. Pero miren, ¿por qué no nos vamos a alegrar cuando Honduras hace un buen partido? Más allá del rival, porque el rival era flojo, entonces le metieron cuatro goles. Si no es por el arquero en el primer tiempo, yo digo que se vale sentirse bien y alegrarse. No necesariamente significa que Honduras está con el nivel para llegar a la Copa del Mundo. No estamos diciendo eso porque en estos momentos no lo sé. ¿Por qué no lo sé, Eduardo? ¿Por qué no lo sé? Porque necesito, evidentemente, ver a la Honduras de Reinaldo Rueda ante rivales más pesados. Ya lo vimos ante Jamaica y el tema no anduvo de lo mejor, aunque no fue un mal partido. Yo me voy a atrever a decirle algo. ¿Qué te vas a atrever a decir? A ver. Que a veces no puede tener un plantelazo y logra el objetivo de llegar al Mundial. No, pero es que lo que te quiero decir es esto. Lo que quiero decir es que no puedo descalificar ni sobrecalificar. Lo que puedo decir ahorita es que Honduras hizo lo que tenía que hacer y utilizó el partido para canalizar positivamente algo que necesitaba. Confianza y mejorar el vínculo que se ve que es muy bueno entre Rueda y los muchachos que convocan. Por esa razón es que te estoy diciendo esto. Porque yo sé que el resultado muchas veces te da cierta creencia, aunque tú en verdad internamente digas, estamos lejos, nos falta. Logramos clasificar, logramos llegar a esto, pero tú ves. Bueno, a la vista está ahí porque solo decimos que al Mundial solo nos vamos a parar. No, por lo que vimos en los dos Mundiales anteriores. O sea, son cosas que están ahí y que no se pueden negar. No, no, no. Son evidentes. No, 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 no. Eso es lo que quiero que entendas. O sea, pasa también porque el jugador en un periodo de formación, preparación para eso, el chifre esté cambiando. Porque me vas a decir que todos pensábamos que Costa Rica estaba para llegar a donde llegó. En el Mundial con Pinto. Sí, no esperábamos que llegara ahí. Jamás. Pero en un momento dado las situaciones en el juego se van dando y sabes aprovechar la posibilidad. O sea, no llegar tan lejos, pero Costa Rica generalmente compite en los Mundiales. Solo contad todos los goles que ha metido Costa Rica en el Mundial, hombre. Mira lo que me voy a traer. Entonces, compárimos a la Liga Tica, pues. Es la más cercana, es la que tendríamos que buscar, es la que tendríamos que estar copiando para poder llegar. Porque uno dice, hey, ¿cómo carajo hacemos? Y que hemos estado peleando desde hace años, justamente eso. Que la Liga Tica está por encima de la nuestra, lejos. Pero aquí seguimos creyendo en esos rankings que no sé qué miden. Si lo que está ante la vista, allí está. O sea, recuerdo en época de pandemia. Sí. Cuando retransmitimos aquí la Liga Tica, ¿te acordás? En plena época de pandemia. A Estadio Vacío. Allí se miraba, se miraban muchas cosas distintas. Ya se miraban cosas distintas. Y por eso hemos insistido, necesitamos una liga consolidada. Y en su momento el mismo Profe Rueda, como entre líneas, ha recordado eso. La importancia de una liga local competitiva. Pero bueno, volviendo a esto, a la selección actual de Reinaldo Rueda. Estar claros en que el triunfo ante Granada no define el nivel. Es un paso. Exacto. Es un paso necesario. Un paso que sirve de mucho. Para quienes quieran ver de menos el triunfo ante Granada, déjeme decirle, miren. Bueno, una de las cosas más difíciles de lograr en el fútbol es consolidar mentalmente al grupo. Consolidarlo en mente y en ánimo. Este tipo de triunfos ayudan bastante. Se consiguió como local, salieron muchas cosas bien. Entonces, en el grupo nadie se pone a pensar, es que el rival era flojito, cualquiera le mete cuatro. ¡No! Tratan de sacar y quedarse con todo lo bueno que dejó el partido. Son bien importantes estos encuentros en la trayectoria de un técnico. Yo recuerdo mucho, los entrenadores, cuando empiezan un proceso, el primer partido que pedían, buscaban que fuera un partido más o menos a modo. Aquí les voy a tocar rayar a algunos. ¡Diego Vázquez! ¡Uy! Por dato estadístico, está arriba. De rueda, ¿eh? Chúpese esa mandarina. ¿Eh? Y él no va a... Bueno, espera que eso... Sí, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por partido, está arriba. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? Porque hay veces nos ponemos a comparar el tema de los técnicos y decimos... ¡Ah! Y nos hemos dado cuenta que el resultado al otro caballero lo tenía en una mejor posición hoy que la que está rueda. Pero, ¿esto qué te dice? Tienes que trabajar. Tienes que ver compromiso de los jugadores. Entonces, tiene que haber orden táctico. Tiene que haber riesgos. Eso sobre todo. Bueno, en lo que sí estemos claros, sigo diciendo, Cuba es menos que Honduras. Pero nos va a exigir un poco más de lo que nos exigió Granada. Que estemos claros en eso. ¿Ok? Entonces, un partido que hay que prepararlo. Creo que el profe Rueda lo tiene muy claro. Y nos toca de visita, de primero. Pero, fíjate que estos son los casos en los que hubiera salido mejor que esa serie de dos partidos el primero fuera en casa. No. Y es que si lo zarandeas aquí en casa, ya esa selección cubana va lista y servida. Sí. A lo mejor hasta se quedan unos cuatro o cinco jugadores acá y agarran... No sé. Está bien tu estrategia. No lo tomen a mal. Te entiendo tu estrategia. No lo tomen a mal. Está bien. Hablo de una realidad que vive el cubano. Bueno, ojo, que no es diferente a la nuestra porque aquí muchos hondureños se quieren ir corriendo de Honduras. O sea, quizás estuvo un poquito fuera de orden y pido disculpas si mi idea no es ofender. Pero solo en lo futbolístico creo que es mejor comenzar, en este caso, por cómo está la eliminatoria, bajarse a Cuba de un solo porque qué tal... Uy, vos te imaginas, Cuba no va a jugar en La Habana. Ahorita se me olvida el estadio, Jesús me había dicho. Pero vos te imaginas que Cuba llena el estadio y me salgan esos jugadores inspirados. Que puede pasar, ¿eh? Ojo que no juegan mal al fútbol, ¿eh? Correcto. Y después te agarran en una mala tarde. Les repito, si Cuba le gana a Honduras, se terminó para Honduras. ¿Ok? Pero te digo, no me hubiera resultado así desagradable que el primer juego fuera aquí en Tegus, estadio lleno, sacas el resultado, lo ganás, porque veo bien difícil que Cuba vaya a sumar aquí en Honduras y ya van listos y servidos. Muy bien. Ya, solo para darles el remate allá. Bueno, ahí está. El 12 de octubre, los cubanos tienen cuatro puntos. Comenzaron empatando y luego ven y lograron triunfo en su segundo partido. Ahora bien. Comenzaron empatando ante Haití y le ganaron a Surinam. Bueno, tú, tú, ¿cómo quisieras ver a esta selección de Honduras jugar ante Cuba? No. Tú, tú, porque una línea, vamos a lo mismo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque uno dice, Honduras se va a jugar todo allá en Cuba, o jugamos 50 allá y 50 acá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibís? No, yo creo que Honduras le va a jugar con respeto los primeros minutos a Cuba. No, no, no. Respeto en el sentir. Te me estás viendo por la tangente, te me estás yendo por otro lado. Vete que vos me hiciste una pregunta y no querés que te conteste. No, pero es que te me estás yendo por otro lado. Es que me comenzaste diciendo, ande, me estás yendo por el lado. ¿Sabes qué quiero yo? Ajá. Que gane como sea. Mira, al final ya ni me voy a poner a tejer cómo jugó Honduras. Que le gane y ya está. Porque yo creo que de aquí a octubre, a noviembre, que se jueguen los partidos de clasificación en la Copa América, se habrá avanzado mucho en cuanto a plantel y otros jugadores. Por ejemplo. Habramos recuperado algunos lesionados. Exacto. Por ejemplo, Ellis, ya vemos que anda muy bien, ya marcó otro gol ayer. Entre más va jugando, mejor. Kioto eventualmente va a volver y es otro jugador que retorna. Eso no te escucho. No, no, esos son los primeros dos. Kervin Arriaga está superando su lesión, puede que sea incluido. Jugadores del plano local, puede que vayan incluso mejorando más su nivel. Entonces, yo creo que para octubre, la clave es lograr lo necesario para llegar a noviembre. En noviembre se juegan los dos partidos clave para clasificar a la Copa América. Y si no se logra, ojo, está el repechaje para marzo. Entonces, mira, me preguntas ahorita, yo te digo, clasificar como sea en octubre. Como sea, porque en noviembre, aún perdiendo el cruce, hay oportunidad en marzo vía repechaje. Lo que yo te quiero dar a entender con esto es cómo el técnico va a ubicar el partido. ¿Con qué intensidad él lo va a hacer? Bueno, depende del campo. No conozco mucho del estadio en donde se va a jugar. Si es un campo más pequeño, si es un campo en buenas condiciones. Eso te define. Por ejemplo, en el Chalatucles podías tener la pelota, jugarla como la jugó Honduras. Mira, 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 perdón por esto, me está saliendo bercero hoy, bercero me está saliendo hoy. Mira, yo no apuesto... Vos me preguntas y yo te contesto. Vos me preguntas y yo te contesto. Yo apuesto a una selección agresiva, a una selección intensa, a una selección que tenga claros conceptos, ideas, tácticas claras. Y que todos... ¿La vas a tener con ocho entrenamientos? Sin excepción las ejecuten. Sin excepción las ejecuten. Cosa de que el que no quiera estar y no va a cumplir, profe, pregúntele antes de venir. Mándale el mensaje por WhatsApp. ¿Estás dispuesto a hacer esta obediencia táctica porque vamos a ocupar un partido? Porque por ahí la gente dice, no, es Cuba, no voy a correr. No, 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 por eso te digo, Cuba es más que Granada. Es menos que Honduras, pero es más que Granada. Entonces, después ahí estamos llorando. Y digo estamos, no digo están, estamos llorando. Entonces, ojo, vamos a ver, por favor repito, intensidad, intensidad. Tenemos que mejorar, tenemos que ser más intensos.